hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri que estamos como siempre otro mes más en una apertura de la revista jugón número 127 estamos en verano ya en una época en la que la revista decae un poquito porque claro no hay liga no hay colecciones vigentes aquí en españa entonces que hay un poco la actividad es normal es un poco resumiendo bueno como veis aquí resumen liga 2016 2017 se centra un poco en lo que puede deparar la próxima temporada y lo que ya ha pasado la anterior y poquitas poquitas cosas también en cuanto a regalos pero bueno vamos a abrirla porque es de recibo por lo menos ver lo que trae como todos los meses porque no podemos dejar de lado otra de las secciones importantes del canal que son los cromos que ya veréis cuando llegue la liga este que va a caer en agosto ya veréis con lo que se va a formar se va a formar una buena se va a formar una muy buena bueno vamos con los regalos el precio sabéis ya sabéis que es el 399 como siempre es la cara especial de la liga puzzle quest que la verdad es que es un juego que yo subí un vídeo al canal pero es que no acabó a mí no me acabó de enganchar le faltan cosas por pulir está bien planteado pero sobre todo le ha matado la fecha en la que han salido no el juego porque el juego ha salido con la temporada ya acabada entonces no tiene mucho sentido y no no ha enganchado mucha gente la idea es buena yo creo que si la pulen le pueden sacar mucho más beneficio del que tiene este juego de la liga puzzle quest bueno aquí tenemos más escartes especiales de la jugón tenemos aquí a coque el atlético madrid tenemos a diego costa con el chelsea acabará en el atlético quien sabe tenemos a tiago en el bayern de munich tenemos a llana también en las palmas y tenemos a vitolo con el sevilla las que el diseño de estas cartas especiales de la revista jugón están muy pero que me ven unas unas cartas especiales diseñadas por panini para la revista de los jugones españoles los candidatos a los premios jugón de jugadores españoles como os digo bueno y en cuanto a la revista vamos a ir mirando aquí en las secciones donde tenemos una muy especial ya sabéis que en el anterior vídeo de la revista jugón os enseñé una sección para youtubers que conseguimos con mucho esfuerzo los compañeros charly de no sólo cromos jose de cromo fc y aquí este servidor peleando mucho con panini hablando mucho con ellos intentamos que nos hicieron un hueco a nosotros a todos los youtubers en general y lo hemos conseguido y es algo digno de agradecer a la gente de panini que ha creído nosotros ha confiado en nosotros y es hay que hay que tener un bueno pues unidad hacia ellos porque también lo han tenido con nosotros dejándonos un hueco en esta revista como es este de aquí ahí lo tenéis el córner del youtuber no es nuestra particular sección en este caso es charly de no sólo cromos el que la protagoniza y donde podéis ver por aquí aquí tenéis su logo protege tus colecciones nos habla un poco de cómo proteger nuestras colecciones adecuadamente es una temática muy interesante sobre todo para los coleccionistas que sois muchísimos sobre cómo guardar vuestras colecciones aquí tenéis un poco el artículo pero bueno no os voy a adelantar si queréis verlo ya sabéis cómo proteger vuestras colecciones tenéis que comprar la revista y echar un vistazo al gran trabajo que ha hecho el amigo no sólo cromos que es como sigue un grandísimo amigo del canal de papadri ya lo sabéis y nada haciendo mención lo más importante de la revista que es esto esto aunque haya gente que no le guste y que pase y que le dé envidia pues es lo que hay no es lo que hay y el resto de artículos como veis aquí una una habitual la revista lo que os decía la liga en cifras un poco el resumen de la temporada que acaba determinar de todos los equipos uno por uno después los pósters habituales como viene siendo ya normal esta es una de las secciones preferidas que tengo de la revista jugón la historia cromera no un poco la visión retro desde en este caso es diego lópez de sus inicios en sus cromos hasta la actualidad está muy bien me encanta el draft hablando un poco de los posibles fichajes vamos a meter la que está vamos a ver un poco más de la revista ya hablando aquí un poco del fútbol internacional bastos del pedazo delantero holandés del sporting de portugal los pasatiempos habituales y vamos a llegar aquí aquí que es nada pues aquí normalmente siempre la última página ponían lo que iba a gastar en la siguiente revista y él lo pone bueno aquí tenéis un juego de la revista jugón tal 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 aquí sobre la revista de la www se ve que no lo tienen muy claro todavía lo que van a meter la próxima jugón entonces por eso por eso no no aparece lo que lo que os quería enseñar no que es lo de lo que siempre traen en la última página que es lo que va a venir en la próxima edición de revista jugón entonces van a andar con dudas sobre qué meter en la próxima revista del mes de agosto entonces pues no aparece bueno chicos no pasa nada no pasa nada esperaremos ansiosos porque en agosto ya sabéis que ahí está la liga este no sé si van a meter cromo si no si van a meter el pack de inicio con el álbum ya quién sabe quién sabe quién sabe tenemos ahí expectantes así que ya sabéis que ahí el mes de agosto es una fecha clave si os ha gustado el vídeo os ha gustado el córner del córner del youtuber que es una sección digna de reseña y os pido que el próximo número de la revista jugón permanezcáis atentos esa esa sección porque puede ser que aparezca alguien conocido aparte de no sólo cromos alguien conocido vale no os digo nada más si os ha gustado por favor dejar vuestro like comentar aquí abajo compartirlo con nuestros amigos suscribiros al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego